Personal del Área de Fiscalización, Policía y Serenazgo de La Habana de Chilcayo realizaron un operativo inopinado en la fábrica de postes de fibra de vidrio ubicado en el centro poblado Las Palmas. Esta medida fue tomada luego que los vecinos del lugar reportaran que trabajadores continuaban laborando a pesar que el 5 de junio dicha planta fue clausurada por no contar con constancia de inspección sanitaria vigente Los fiscalizadores llegaron a la zona Los afiches de clausura habían sido retirados pero volvieron a colocarlos Encontraron personal que laboraba en el interior pero en el mantenimiento de la planta mas no realizaban labores industriales Según Geysen Nodre Correa, jefe de fiscalización de la comuna bandina no encontraron ninguna actividad de fabricación de los postes de fibra de vidrio como algunos vecinos refieren verificaron que las máquinas se encontraban apagadas Bueno, la presencia es en relación a nuestras facultades de manera inopinada la división de fiscalización puede actuar de oficio y de manera inopinada de venir en estos casos realmente la actividad de la división de fiscalización por parte del gobierno local de la Municipal de Estatal de Habana y Chilcayo nosotros hemos hecho todo el manejo administrativo hemos fiscalizado y en este caso hemos podido encontrar el día 5 de junio que contaba con un certificado de inspección técnica vencida en esa materia nosotros hemos notificado preventivamente y hemos hecho una medida complementaria del cese de actividad según el reglamento de aplicaciones y sanciones que es el RASA que eso ha sido aprobado con la ordenanza municipal a 015-2021 en base a eso se ha hecho el cese de actividades se ha publicado acá entonces de manera inopinada estamos viniendo hoy día 13 para corroborar si es que han vuelto a retomar sus actividades industriales entonces hemos solicitado el permiso al personal y nos han cedido el permiso para poder hacer la inspección ocular entonces es donde hemos podido encontrar que evidenciado las maquinarias pues están apagadas y ellos manifiestan que el personal presuntamente están haciendo limpieza y mantenimiento de áreas para que puedan levantar observaciones de la OEFA y tanto de la municipalidad entonces en estos casos no podemos encontrar más evidencias de lo que están generando las actividades pese a las informaciones que también hay de la población entonces estas actividades que ellos manifiestan que es de limpieza y mantenimiento han presentado, mencionan una solicitud a la municipalidad para que puedan realizar este tipo de situaciones no llega a mi despacho de la división de fiscalización hasta el momento no han corroborado que existan daños y contaminación porque cada vez que llegan al lugar no encuentran nada Indico nosotros le hemos recomendado a la empresa que cesen las actividades por completo porque se está viendo a través de ustedes que hay un tema de vulneración a la salud pública entonces esto también queremos dejar bien en claro nosotros no manejamos ni medimos el tema de la contaminación ambiental nosotros vemos todos los documentos administrativos como son la licencia de funcionamiento el tema de certificado de inspección técnica lo que se llama defensa civil en el otro tema de licencia de funcionamiento también ellos harán su descargo ¿por qué? porque se le ha puesto la observación de aquello que dice la fabricación de fibra de vidrio eso de ahí tienen que hacer su descargo la empresa como tal por nuestra parte también vamos a contestar con asesoría legal si realmente esta actividad es la que ellos han manifestado en la licencia de funcionamiento porque ahí en la licencia de funcionamiento dice fabricación de postes de luz y con las siglas CAL entonces ese término CAL es lo que ellos manifiestan que es calibrado entonces habrá que contrastar con lo que es el área de licencia realmente si este manifiesta o este manifiesto refleja lo que es la fabricación de vidrio ¿no? ¿qué condición de ustedes de actividad no debe haber ningún tipo de actividad correctamente correctamente no debe haber un tipo de actividades entonces eso se le ha recomendado a los señores en base a lo que ellos supuestamente dicen limpieza limpieza y mantenimiento hecho que la verdad la división de fiscalización no puede corroborar en su completo si es la actividad industrial como tal ellos manifiestan su alegato tienen una representante legal donde manifiestan estos actos lo que es limpieza y lo que es mantenimiento entonces eso de ahí no se puede corroborar si vemos personal que están ahí área administrativa también pero los cuales tienen un certificado y se que está vencido por esa parte ya vamos a derivar a la asesoridad legal para que también se tome cartas en el asunto finalmente el funcionario municipal dijo que tomaran en cuenta los videos que enviaron los vecinos para verificar que si fabricaban los postes afectando a la comunidad correctamente se va a utilizar porque los vecinos lo que acaban de alcanzar también a la división de fiscalización se va a corroborar y se va a poder evaluar con asesoría legal qué manifiestos nos podemos también actuar ¿por qué? porque esta parte también nosotros como servidores públicos manejamos el tema administrativo tenemos un debido proceso porque si saltamos a este debido proceso también nosotros vamos a ser denunciados como la división de fiscalización ¿no? de repente y nos han manifestado te podemos denunciar por abuso de autoridad pero pese a eso nosotros tenemos que generar nuestras actividades como tal que es fiscalizar de manera inopinada y dar el cumplimiento al cese de actividades que corresponde desde el 5 de junio ¿no? entonces tenemos que hacer respetar esto y por eso vamos a estar de manera continua frente a estos hechos ¿no? para ver que realmente cumplan con la medida complementaria que se le ha dictado ¿no? 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 ¿no?